Música Nosotros queremos anunciar que vamos a presentar alegaciones a estas ordenanzas fiscales y nuestras alegaciones se van a basar en criterios de justicia social y redistribución de la riqueza a través de los ingresos y del gasto. Estas alegaciones que presentaremos en tiempo a informa se fundamentan en el siguiente principio, a cada cual según sus necesidades o a cada cual según sus posibilidades. Vamos a presentar alegaciones en dos sentidos. Con respecto a modificaciones de las ordenanzas actuales y vamos a presentar dos ordenanzas fiscales nuevas que van a suponer mayores ingresos en las arcas municipales sin que tengan que ser los vecinos y vecinas los que soporten la carga fiscal como viene siendo habitual. Ustedes nos presentan y nos plantean una subida del 2,7% y como esa subida está por debajo del IPC real, pues se congratulan. Pero no tienen en cuenta para nada la subida que se ha producido en los salarios de los ciudadanos y ciudadanas. Eso no tienen en cuenta. Tampoco tienen en cuenta la subida que se ha producido en el IVA. Tampoco tienen en cuenta. Por lo que a este 2,7% habrá que sumarle la subida del IVA a los precios públicos y la bajada de salarios en la mayor parte de los ciudadanos que se ha producido en sus rentas. Eso no tienen en cuenta. Y yo voy a aportar un dato. Miren, el 24 de enero de 2012 la COE, los empresarios, comisiones obreras y UGT acordaron en materia salarial una subida del 0,5% en los salarios para 2012 y de 0,6% para 2013 y 2014. Usted queda claro que, uniéndonos al mejor de los casos, que es el 0,5% de subida pactada, luego podríamos entrar en la reforma laboral, en la cual permite que el empresario, por cuestiones, entre comillas, objetivas, pueda bajar los salarios por debajo de lo que venían cobrando. Evidentemente, se los bajan. Y tampoco tenemos en cuenta la bajada de salarios que se ha producido en toda la función pública. Por lo cual, este 2,7% van a ustedes a permitir que nos parezca excesivo. Y lo argumento el porqué. Luego hay otra circunstancia que nosotros planteamos, el año pasado, planteamos, siempre que se recogen cuestiones de fiscalidad, es que nosotros no entendemos algunas de las bonificaciones. No entendemos por qué se tienen que bonificar a las familias numerosas. No entendemos que se tienen que bonificar según las rentas, porque habrá familias numerosas que tengan rentas elevadas y no necesiten esa bonificación. Y había familias, por ejemplo, monoparentales o monomarentales, que necesitarían una bonificación. Pero, aun así, lo que para nosotros es un eje fundamental es que las bonificaciones sean a través de la renta. Ustedes, el año pasado, me explicaban que eso era muy complicado, claro. Y luego resulta que la ordenanza número 10 ya recoge ese tipo de bonificaciones para los vados y los espacios reservados para los garajes y demás. Ya lo recoge, por lo cual, en la era que estamos de la tecnología, no me vayan a decir ustedes que eso es inviable técnicamente. Eso principalmente, porque resulta que estamos bonificando a personas que no necesitan bonificaciones. Igual me refiero a las familias numerosas, igual me refiero a los pensionistas. Habrá pensionistas que necesiten, evidentemente, los pensionistas que cobren 700 euros necesitarán bonificaciones, pero los pensionistas o los jubilados que tengan la pensión más alta, que son más de 2.500 euros, pues no necesitan esas bonificaciones. Yo creo que es un asunto clave de redistribución de la riqueza y de justicia social. Y no entiendo por qué ustedes nunca nos cogen ese guante. Yéndonos a ordenanza por ordenanza, la número dos, la de las contribuciones especiales, como saben, es un impuesto que faculta el ayuntamiento para obligar a pagar a los vecinos obras de mejora que realiza. Nosotros entendemos que había que tener en cuenta de aplicarse la situación económica de esos vecinos. Es una mejora que, en algunos de los casos, puede decidir el ayuntamiento y que es posible que los vecinos no puedan pagar. Con respecto a los impuestos sobre bienes inmuebles, ya sabemos que viene regulado por la ley de haciendas locales, y en algunos casos, y por otros casos, con el concordato de la Santa Sede. No entendemos la exención a la Iglesia Católica. No la entendemos. Y no la entendemos no por un sentido ideológico, sino por un sentido de justicia social. No lo entendemos. No entendemos por qué se tienen que hacer exenciones a los centros concertados de enseñanza. No lo entendemos. Los centros concertados de enseñanza son empresas privadas. Si las empresas privadas de nuestro municipio pagan ese impuesto, en la misma cuantía lo tiene que pagar otra empresa privada, pero que en este caso se dedica a la enseñanza y encima tiene un concierto público. Es decir, recibe ya ingresos públicos. Aparte de recibir ingresos públicos, pues lo bonificamos el IBI. No lo entendemos. Usted habla del tipo de gravamen que proponen, que lo han rebajado, proponen el 0,349%, 0,34%, cuando en el año actual es el 0,37%. Y se vuelven a… Bueno, pues, oye, hemos bajado el gravamen, pero ustedes no tienen en cuenta los años anteriores. Porque en el año 2012 hubo una subida bárbara, porque el tipo pasó del 0,35% del año 2011 al 0,37% del año 2012. Entonces, nos bajan el gravamen ahora, sacan pecho, pero es que años atrás ya lo subieron. Resumen de bajada de tipos, cuando con anterioridad ya no lo habían subido. Creemos que se pueden aplicar mecanismos para bonificar a las familias en paro y que tengan una necesidad por el nivel de su renta. También entendemos que habría que bonificar a las familias monoparentales y a las familias monomarentales. Ustedes no lo hacen. Nosotros haremos, como he dicho en las alegaciones, ese tipo de propuestas. Luego, en cuanto a la ordenanza número cuatro, muchas de estas cuestiones son reflexivas. Yo sé que no entran en el ámbito jurídico, porque no podemos hacerlo, porque tenemos una ley de base del régimen local y tenemos una ley de haciendas. Porque, claro, aquí se cumple el asioma de que el Estado invita y los ayuntamientos pagan. El impuesto sobre actividades económicas me parece que es de recibo. Es de recibo. Hace una reflexión de que este impuesto prácticamente ha pasado a ser testimonial debido a la bajada que se hizo con el Gobierno del señor Adornar cuando gobernaban en anteriores legislaturas. No lo entendemos. No entendemos el porqué se tiene que solamente pagar este impuesto cuando tienen ingresos de más de un millón de euros. Pero nos parece que con la que está cayendo, como usted decía antes, habría que modificar esto. En cuanto al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, también nos parece que en la ley de haciendas locales hay impuestos que tienen topados. Este es otro de los impuestos que tienen topados. Solamente se pueden pagar 224 euros como máximo. Bueno, pues, oiga, vuelvo a repetir, el asioma se repite. El Estado invita a los ayuntamientos pagan. Así no vamos a ningún sitio. En cuanto sobre el impuesto de construcción, instalaciones y obras, solamente esperamos que cuando se establezcan los presupuestos aparezcan una partida de ingresos razonables a la realidad, no como pasó el año pasado, cuando ustedes dijeron que se iban a ingresar 9 millones de euros, si todos sabíamos que no este año, perdón. En cuanto al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de la naturaleza urbana, hacemos otra reflexión en el artículo 7, en las bonificaciones que se realizan a los hijos. No sabemos si son suficientes, porque en caso de fallecimiento de los padres se podría poner en relación con el patrimonio total e ingresos de los que se dispongan futuros hijos, porque puede ser que no puedan abonarlo, porque es que las circunstancias, como todos sabemos, por desgracia, son muy complicadas. En la ordenanza número 9, en el artículo 8, en la página 100, hay una cuestión que a nosotros nos parece muy positiva y lo decimos sin tapujos, que es que aplicar el coeficiente 0,0 a la tasa por el uso de dependencias municipales por parte de entidades sin ánimo de lucro, siempre y en cuanto esté dentro del horario de las instalaciones, nos parece positivo y así se lo reconocemos en concreto en esta tasa. En cuanto a la tasa número 10, nosotros vamos a plantear la supresión del artículo 17, que está en la página 129 de las ordenanzas fiscales, y nosotros vamos a proponer una ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el aprovechamiento especial de dominio público local derivado de la instalación y utilización de cajeros automáticos con acceso directo desde la vía pública. Hasta ahora la tasa, en el artículo 17, contempla una horquilla de precios que tienen que pagar las entidades fiscales por tener un cajero. Esa horquilla oscila entre 103 euros a 198, dependiendo de la categoría de la calle, y nosotros planteamos una ordenanza fiscal en la cual la horquilla va a ir desde 1.118 euros hasta 447 euros. Y es una ordenanza, además, que se está estableciendo ya en diferentes municipios gobernados, tanto por el Partido Popular, como es el caso de Tres Cantos, como por el Partido Socialista, como es el caso del Ayuntamiento de Zaragoza. Me parece que, con los tiempos que corren, con las ayudas que están teniendo las entidades financieras y con la necesidad de ingresos que tienen los ayuntamientos, esta ordenanza había que aplicarla y es una de las alegaciones que vamos a proponer. ¿Se puede ir finalizando, por favor? Enseguida termino. Y la otra ordenanza fiscal que vamos a proponer es la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el mantenimiento del servicio de prevención, extinción de incendios y desalmamento en San Sebastián de los Reyes, en la que el sujeto pasivo sustituto serán las entidades o sociedades aseguradoras del riesgo en el municipio. Es otra ordenanza fiscal en la cual nosotros, como tenemos la competencia de los servicios de extinción de incendios, es competencia propia, pero lo realiza la Comunidad de Madrid y, por ello, le pagamos a la Comunidad de Madrid 2.300.000 euros. Pero no solamente la Comunidad de Madrid recibe los ingresos de los ayuntamientos, sino que también recibe los ingresos de las entidades o sociedades aseguradoras del riesgo. Y nosotros, con esta ordenanza, lo que decimos, vale, les pagamos la tasa, nos parece abusiva, porque tenemos un par que da pena, tenemos unos efectivos que son escasos, pero lo que se ingresa por las entidades y sociedades aseguradoras en el municipio, eso es recaudación municipal. Y esa es otra ordenanza que nosotros vamos a plantear. Me hubiera gustado escuchar lo que piensa de las dos ordenanzas que hemos propuesto, porque usted nos habla de que hay que ser razonable y coherente, y nos comenta cómo podemos soportar el coste de los servicios. Nosotros hacemos propuestas para recaudar, para tener más ingresos. Eso yo creo que no solamente es razonable, sino que es coherente. Usted nos habla de que si nos parece escalofriante es 2,7%. Pues a lo mejor a mí no me parece escalofriante, pero yo estoy convencido y seguro que hay algunos vecinos y vecinas que esa subida sí le parece escalofriante, porque sus condiciones son diferentes a las que pueda tener yo. O sea, si no es cuestión de lo que a mí me parezca o me deje de parecer, es cuestión de la realidad social existente. Y un 2,7% puede ser muy escalofriante. Tan escalofriante como que no puedas llevar a tus hijos e hijas a la piscina municipal. Pues es que esa es la realidad. Es que esa es la realidad. Y ustedes lo saben mejor que yo, porque están en el Gobierno y reciben información desde la institución, desde las diferentes concejalías, en ese sentido. Pues claro, que me parece escalofriante. En cuanto a lo que yo he comentado del concierto educativo Iglesia, he dicho que iba a hacer una reflexión, que sabía que viene marcado por la ley de Haciendas Locales y decía el aseoma del Estado invita, el ayuntamiento paga. Porque claro, aquí los ayuntamientos somos autónomos, pero que soberanos no. Y ya está bien, porque ahora que están ustedes gobernando, los que estaban gobernando antes, cuando ustedes estaban gobernando antes, vamos a cambiar la ley de Haciendas Locales, vamos a tener una financiación razonable y coherente con los servicios que prestaba la ciudadanía, el ayuntamiento. Ustedes están en el Gobierno del Estado, díganselo a sus compañeros. Porque es que no llegamos, los ayuntamientos no llegamos porque no tenemos financiación, porque la Comunidad de Madrid cada vez está recortando más transferencias del Estado, más transferencias a través de convenios, y el Estado también cada vez está recortando más transferencias. Claro que no llegamos, es como lo de la tasa, lo que hemos hablado antes en el punto. Los residuos nos quitamos, los tiramos para abajo y los intentos que paguen, claro, que así también, así también gobierno yo. Pero pague el vecino de abajo, del bajo, el del bajo que lo pague, la contribución toda. Claro, es que me parece una irresponsabilidad absoluta el asfixie que tienen ustedes, el Partido Popular, con los ayuntamientos. Pues es que es grotesco, es que es grotesco. En cuanto a lo del IBI, pues exactamente lo mismo. A la ciudadanía le parece una subida escandalosa, porque es que además, solamente hace falta preguntar, porque es que a mí, mis familiares me tienen la oreja quemada. ¡Joder con el IBI, el IBI! Oiga, es así, yo lo siento, es lo que piensas, ya lo sé que a todos. Imagino que a todos, pero es que la realidad, como venía a decir, es muy complicada. Antes se me ha pasado una cosa, que era con respecto a la ordenanza 10, la tasa de por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, en la cual, en la sección 2, ocupación de suelo de dominio público local, no hacen referencia a actividades sin fines de lucro, por lo que están obligadas a pagar, imaginamos que por la modalidad 3, que viene a ser 0,27 a 0,39 euros por metro cuadrado, y nosotros proponemos que para entidades sin ánimo de lucro que puedan poner una mesa informativa y pongo un ejemplo que hemos vivido relativamente hace poco, la Cruz Roja hace poco, el día de la banderita, pues ponen mesas para recaudar dinero, pues entidades sin ánimo de lucro, ¿por qué no les aplicamos el coeficiente 0,0 como lo hacemos ahora con los locales municipales? Pues es una propuesta, yo no creo que recoger firmas o hacer una campaña de banderita, o hacer una campaña de lo que sea, por entidades sin ánimo de lucro, hace poco hemos tenido la Cruz Roja, por lo que voy a repetir, no sé si habrán pagado o no han pagado, no lo sé, ni me importa, desde luego, pues vamos a, vamos a, que pongan una mesa, no vamos a cobrarles, o que pongan una firma, porque están en contra del canal, de la privatización del canal, pues no vamos a cobrarles, digo yo, porque es que además son cantidades mínimas. Yo vuelvo… Si puede ir finalizando, por favor. Sí. Vuelvo a decir, vuelvo a ir al principio de intervención. Nosotros proponemos unas ordenanzas basadas en justicia social y distribución de la riqueza a través de los ingresos y de los gastos fundamentadas en cada cual según sus necesidades y cada cual según sus posibilidades. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias. Veo. 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 ¡Gracias!